de cómo cambiar la barra de tareas. La barra de tareas es este cosito de aquí, este de aquí derecho, aquí, ponemos aquí el cursor, aquí, y con el clic derecho del mouse, derecho, este, derecho, este, vamos a cliquear con el clic derecho del mouse, y nos aparece esta barrita. En esta barrita ponemos con el clic izquierdo, este, este, clic izquierdo del mouse, sobre propiedades. Aquí situamos el cursor, propiedades, ponemos clic izquierdo, y nos va a aparecer esta otra barrita. Aquí, donde dice izquierda, o derecha, cliquemos aquí, con el clic izquierdo de vuelta, y ponemos inferior, que es abajo. Izquierda nos quedaría a la izquierda como está, derecha nos quedaría a la derecha, y superior nos quedaría arriba. En este caso queremos abajo, o sea, inferior. Clickeamos aquí en inferior con clic izquierdo, ahí nos queda en inferior, venimos aquí abajo, ponemos aceptar, aceptamos, y la barra nos queda debajo.